hola hola aquí estoy de nuevo grabándoles hola mi gente otro pedazo aquí ya ya nos ya me hice una manita de gato me arreglé para vamos a contarnos aquí en los santos baja california santos todos los santos méxico baja california y aquí andamos mire aquí en los cabos san lucas está muy bonito nomás que está caliente voy aquí comprar algo de tomar porque tengo calor en lo que se arregla mi marido tú quieres una camisa y están en la maleta no o así te vas a quedar voy aquí aquí ha ido a un lugar donde comprar una toma o algo porque tengo mucho calor mucha 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 calor ya venemos aquí aquí nada más vamos y aquí quedó el cuarto de mi mamá mi papá acá de mi hermana una de mis hermanas mis sobrinos allá luego va uno para la calle más para arribita está de de mi otra hermana mis sobrinos no antito están de otras dos hermanas y ahí la llevamos vamos a comprar aquí algo miren en la barra a ver que compramos vamos a ver que se nos saltamos aquí ir a andar grabando me caigo una margarita con sal de nato de limón y aquí andamos mi gente una margarita como se llama aquí aquí como se llama aquí en la santeña la santeña está muy bonito muy tranquilo y aquí andamos mi gente grabándoles un poquito aquí está muy pacífico muy tranquilo aquí mira se puede llevar uno de los vasos para el cuarto cuánto cuestan las margaritas 90 pesos dólar cuánto es en dólar cuánto es 5 dólares 5 dólares pero no cambies este que me des dólares no 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 serían pesos las 5 corta ahorita le pido a mi esposo y vengo mejor yo vengo en las 5 y si no me suena para que no me la cargues ok no no no